¿De qué me sirve una cuenta con millones si tú no estás a mi lado? ¿De qué me sirve tanto un sábado de fiesta si perreamos separado? ¿De qué me sirve tanto un sábado? Ya salió el sol y yo sigo aquí llorando en el lambo pensando en ti Este corazón se me pone a mí cuando suena el mambo que era pa' ti ¿Qué debes de hacer pa' que vuelvas a mí? Son las cinco de la mañana y sigo pensando en ti Borracho de alcohol, curando el dolor, buscándote en otro y no hay otro mejor Me imagino tu cara besando otra boca y sé que también me piensas cuando otro te toca No podemos negarlo, el deseo no provoca No llego impregnado tu perfume en mi ropa Sin ninguna boca me sabe a tu boca Y toda mi ropa me huele a tu ropa Ya intenté quemar tu recuerdo entre copas Pero igual lo paso mal cuando sale el sol Y yo sigo aquí llorando en el lambo pensando en ti Este corazón se me pone a mí cuando suena el mambo que era pa' ti Ya sale el sol y yo sigo aquí llorando en el lambo pensando en ti Este corazón se me pone a mí cuando suena el mambo que era pa' ti